Música Hola, hoy les voy a traer la review de la película It Capítulo 2 Que decir de esta película chicos, esta película me encantó Esta película la encontré una muy buena película de terror Un muy buen producto de entretenimiento Y un acontecimiento dentro del universo de Stephen King Si bien tengo dos observaciones que hacer a esta película Creo que realmente esta película es una muy buena producción Empezando las valoraciones de la película Voy a dividir en dos esta review O sea, tres más bien Voy a ir analizándola por parte de esta película Primero vamos a analizar la producción La producción de la película es maravillosa O sea, todo lo que tenga que ver con fotografía La fotografía de la película es maravillosa Me encantó la fotografía El uso de la paleta de colores también está muy bien La paleta de colores es preciosa La iluminación de la película está muy bien Está muy bien lograda Otra cosa que me gustó Los decorados Los decorados están maravillosos En los diferentes locaciones En la cueva subterránea de los niños Las cuevas donde van a luchar con Ip Las ferias Todo lo que sea decorado Los decorados están pero maravillosos En todas las locaciones O donde se desarrolla la película O donde Ip le hacen las pesadillas a los personajes Las locaciones son maravillosas Y me encantaron Los decorados Las locaciones son realmente muy buenas En términos de producción El diseño de montaje La producción es maravilloso A mí me encantó Realmente En términos de producción Esto es una película de 10 Y es maravilloso Cómo funcionaron Y cómo produjeron esta película Porque la producción es muy buena A mí me encantó Diseño de producción bueno Fotografía bueno Iluminación bueno Decorados muy buenos Locaciones muy buenas Todo eso El más mínimo detalle Eso a mí Realmente me encantó Es maravilloso Otra cosa que me gustó Es la dirección La dirección de la película Está muy bien Las decisiones que tomó el director A la hora de filmar la acción El terror La dirección de los actores La dirección de los niños La dirección es uno de los puntos altos De esta película Y realmente me gustaron mucho Me gustó mucho Las decisiones que tomó el director A la hora de filmar la película Me gustó mucho Se nota que es un muy buen director Me gustó las decisiones que tomó Para con esta película Otra cosa que me gustó El guión El guión es maravilloso El guión es un guión por capas Es un guión que tiene múltiples capas Múltiples historias Que se van entrelazando Para hacer este guión Me gustó que cada personaje Tiene su evolución Su desarrollo Y que a cada personaje Se le dio el tiempo Para que funcionara En esta película Es maravilloso Me gustó que el guión Se tomara el tiempo Para desarrollar a los personajes Desarrollar la mitología Desarrollar la historia Y me gustó El guión tiene múltiples capas El guión le da al villano Cómo está escrito Los personajes Eso es maravilloso Cómo está escrito Las situaciones Los diálogos son buenos Las situaciones son buenas Me gustó también Cómo está escrito el villano El villano está escrito De una manera maravillosa Tiene múltiples capas Los momentos Todo el guión Es uno de los puntos Altos de esta película Otra cosa a analizar Es las actuaciones Las actuaciones son maravillosas Tanto de los personajes Segundarios, principales El grupo de los perdedores Cuando son adultos El grupo de los perdedores Cuando son niños Las actuaciones Es uno de los puntos Altos de esta película Me encantó Las actuaciones de los actores Es maravilloso Todos los actores Están, pero increíble Me encantó mucho La actuación de los actores Es una de las cosas Que va a ser recordar Esta película Es por las actuaciones Las actuaciones son maravillosas Si tuvimos buenas actuaciones En Stranger Things De los niños Pues en esta película No se queda atrás Muy buenas actuaciones De los niños Los niños Están increíbles Y también Eso es mérito Del director Que es un muy buen director De actores Y también es mérito Del guión Que le entrega Las herramientas Para que los actores Se desarrollen Y los niños Y los actores Cuando son adultos Es maravilloso Y otra cosa Que me gustó Es la actuación De el villano Pennywise Está increíble Es uno de los grandes villanos Va a quedar En la historia Como uno de los grandes villanos De la historia del cine Es maravilloso Me encantó Es perfecto La actuación De este actor Es maravilloso Me encantó La actuación del villano Es uno de los grandes villanos Y realmente Se nota que Es un gran actor Este actor Tiene un futuro Increíble En la historia del cine Otra cosa A destacar Es Que esta película Es un excelente Cierre A la historia Las dos películas De ahí Están pero maravillosas Y realmente Es una de las cosas A destacar Otra cosa A destacar Son los flashbacks Con los niños Los flashbacks Con los niños Que nos muestran cosas Que no Aparecieron en la película Que vimos La primera Son cosas Que no vimos En esa película Y la actuación De los niños Es maravillosa Es perfecta Los flashbacks De los niños Son Es un refresco Para la película Y es algo maravilloso A mí en lo personal Disfruté mucho Las escenas De los niños Son maravillosas Otra cosa Que disfruté Son las pesadillas Las pesadillas Que hizo Ir A los diferentes actores Y las pesadillas Donde aparecen los niños Con las pesadillas Donde se entrelazan Los niños Con los adultos Esos son maravillosos Me encantó Y ahora voy a ir A los dos aspectos Que realmente Como que me sacaron De la película El primer aspecto Que me sacó De la película Fue El humor Que el humor Si bien hay humor Que está bien puesto En la película Hay un humor Que no me gustó Que es el humor De Que en las partes dramáticas O en las partes claves Como que meten Un chascarro Y eso es como Que te saca De la película Y otra cosa Que no me gustó Que a mí me gustan Las criaturas Con efectos prácticos Y ver En estas películas De terror moderno Que nos muestran Criaturas Generadas por ordenador O con CGI Es como Es complicado Ver Criaturas con CGI Y como que me sacan Un poco de la película Pero En fin Es una gran película A mí me encantó Muy buena Me gustó mucho Y dos Es una de las películas Para mí De las películas de terror Que he visto este año Es la mejor Es la mejor película De terror Que he visto este año Me encantó Maravillosa Bien Pues esto es lo que Les quería hablar De dos Una muy buena película Me encantó Recomendable Y perdón Es que la Review Llegó muy tarde Chicos Pero es que estuve Un mes en cama Y eso Estuvo terrible Chicos Si quieres más detalles Tienes que ver el video Donde hablo de esto Es un video Que explico Todo por Todo por lo que pasé Estoy recién Afirmándome Bien Si les gustó este video Pulgares para arriba Suscríbanse Y los vemos en el próximo video Chao Cuídense chicos Tienes que ver el video